A la complejidad Al otro vamos asomando Parados en proponer una tumba A la mirada muda Que participa en silencio Convencida de no intervenir Ensalada de caras en mi alma Ensalada de dudas en la calma Ensalada de bardos en mi almohada A la intimidad llegaremos interpelando Si su existencia nutre El dominio de culpas y santos Dejando para las plazas Lo que el miedo permite jugar Ensalada de caras en mi alma Ensalada de dudas en la calma Ensalada de bardos en mi almohada Y la transformación buscaremos Estaremos empecinados Desplumando esencialismos Que en silencio se enquistaron Atentos a gritar lo injusto Del designio y los discursos Que anestesian la culpa De legitimar y abandonar Ensalada de caras en mi alma Ensalada de dudas en la calma Ensalada de bardos en mi almohada Muy bien, ahí está fuerte el aplauso Amigos, amigas Tenemos música en vivo Ha llegado la compostera de Larrabal Y tenemos en el estudio a Julia y a Jeremia Bienvenidos chicos Hola, muchas gracias Muchas gracias por la música Gracias a vos por invitarnos Bueno, han llegado los amigos De la compostera de Larrabal Que se van a estar presentando Aquí en Río Ceballos Son locales, si usted no los conoce Les cuento un poco que Nacieron en el año 2015 Por lo que dice la casetilla Y bueno, han venido a conversar un poco Y a hacer la invitación también A la fecha que van a tener Este fin de semana Bueno, comenten un poco De dónde se conocen Cómo es la compostera de Larrabal Que veo que son varios Han venido solamente dos Julio y Jeremia Pero veo que son varios Y sí, nos conocimos hace bastante ya En la plaza Éramos artesanos Así que de ahí Bien callejeros Ah, bien De la música urbana Bien de la calle Sí, sí Y bueno, veo que son varios instrumentos ¿Cómo es la composición? Tenemos batería Está Marcelo Goldín Jere Está acá Que toca el bajo Sí Después tenemos En la guitarra Sí A Carlos Gavilán Nuevo integrante Nuevo integrante Reciente Ah, bueno, mirá Le estreno Y tenemos Ahí, bueno Y yo en la voz Y en la guitarra Muy bien, Julia Bueno, buenísimo Y cuenten un poco Esto, ¿no? De recién hablamos Fuera del micrófono Sobre lo que es Sierra Chicas La vida, ¿no? En la Sierra Chicas Yo decía Yo no soy de la Sierra Pero bueno ¿Cómo es la música? ¿En qué se inspiran Cuando hacen la música? ¿Tienen algo que ver Este lugar? ¿En lo que hacen ustedes? Uf, yo creo que Un montón Sí Creo que el contexto Nos inspira Y nos lleva No sé Sobre todo Las letras Sí, un poco Las letras Tiran algunas Por ahí La lucha En el territorio ¿No? Así El tipo de construcción De vida Claro Son causas Que por ahí están En las letras Y de este lugar Vos, Julia También viniste Aquí a las sierras ¿Y qué te llevaste Así como diciendo Bueno, esto me va a servir Para hacer música De estos lugares? Y ahora que lo preguntás La verdad que Está buenísima la pregunta Pero Lo tendría que pensar Un poco más Yo creo de todos modos Que somos el contexto En el que vivimos Y bueno Inevitablemente No podemos dejar De expresar esto Que habitamos ¿No? El verde Que es Como muy fuerte Y que creo que De algún modo Todos elegimos Este lugar Por eso ¿No? Claro, bueno Hay algo que decíamos ¿No? Por esto le decía La pregunta Porque cada vez Que vienen artistas Que son de aquí De las sierras chicas O bueno Vecinos de aquí También es como Saber ¿No? Qué tanto Qué tanto nos influye El lugar Y cuánto inscribe El lugar En la música ¿No? Cómo se compone Bueno Eso también Compartir un poco eso ¿No? Sí Sí, sí Hay varios temas Que se refieren A distintas cosas ¿No? Ajá Por ahí tenemos uno Que se llama Hojas Que habla por ahí De todo lo que Aconteció con la inundación ¿Viste? Tenemos otros Que más o menos Los temas No es que se parezcan Pero son tendenciosos Hacia un lugar Es como Habla mucho de la calle También De los viajes De las vivencias Que tenemos Así Sí, de los paisajes También De la naturaleza Está bueno Y este viernes Que van a estar presentando Ya canciones del disco ¿Verdad? De un disco Que hicieron Sí Hicimos un disquito Que salió bastante bien Nos grabó un amigo Se llama Nico Posarle Ajá Que ahora está en Aguedoro Es Bueno, loco Es una masa Tiene todos los equipos Ajá Y lo grabamos En una cabaña Que le hicimos A mi vieja Ah, mirá Qué bueno Así que era todo en madera Así que Ah, mirá Está bien grabado Todo el disco Una particularidad Directo en el monte Qué lindo Bueno, qué lindo Qué experiencia Qué experiencia Sí Y vamos a tocar Sí temas nuestros Eso Temas que están en el disco Y otros más nuevos Porque no hacemos lo mismo O sea, ahora no estamos haciendo Lo mismo, lo mismo Que hacíamos cuando Cuando grabamos el disco Estamos haciendo otros temas Por ahí nos pusimos Un poquitito más rockeros Actualmente Sí Pero bueno Vamos así que tenemos Una variante Y una fusión Y hacemos temas De distintos géneros También Qué bueno Sí, es muy variado Todo el disco Es muy variado Cada tema es diferente Y la gente va Y se encuentra En el lugar En el escenario Que va Ve la típica formación De una banda De rock Así con la batería Bajo, guitarra Sí En un momento En un momento No lo era así Había violín Y teclas Pero Los chicos viajaron Así que Bueno Ahí tenemos El bombo Que ha llegado tarde Pero ahora sí Primero pasamos Por un trío Y sacamos unos temas nuevos Y ahora se sumó Carlos Alfredo de Avilán Ajá Y el guitarrista Ahí que Suma ahora sí Suma cuatro Qué bueno Qué bueno La invitación Amigos Amigas Que están escuchando Ustedes Aquí están los amigos De la compostera De la Raval Que han llegado A la radio A tocarse unas canciones A invitarles a ustedes Algo para hacer Este fin de semana Bueno Escuchamos la primera canción Que se llamaba Ensalada Ensalada Bueno Antes de Antes de continuar Les cuento a ustedes Que los chicos Van a estar presentando El fin de semana En Montañita Es así, ¿no? Bueno Hagan la invitación Por favor El viernes Dos A las diez de la noche Nos esperamos en Montañita Que está bien Bien en el centro Bueno Nosotros vamos a hacer Una pequeña pausa Han traído canciones También aquí Para compartir Pero no sé si quieren Que afinemos los instrumentos Bueno Hacemos una Una pequeña pausa Vamos a hacer una pequeña pausa Con una canción Que nos envió Gucci Que hace la columna Catadores de Auroras Nos ha enviado Una canción de ustedes Bien La presentamos Bárbaro Afinamos un poquito Las guitarras Y volvemos A escuchar Aquí En Buen Día Buena Vista Uy A ver si suena Si sonará O no sonará A ver Vamos a escuchar Si suena Porque nos ha mandado Por Whatsapp Este audio A ver si suena No, no suena Tenemos un problema Houston Tenemos un problema Bueno Vamos a hacer lo siguiente A ver si suena este Tampoco Bueno Ajá Nos hemos quedado sin música Vamos a ver si suena Paco Bueno Ahí está Vamos a poner algo para No sé por qué no suena El mandado de la canción Quieren ir A final Yo lo voy a dejar acá Para que se puedan poner Un poco más cómodos Y ya volvemos Nosotros Hacemos una pequeña pausa Acá en la En la Buenavista Radio Y volvemos en minutos Nada más Acá en la Buenavista Radio 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 Y ya volvemos en minutos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saliendo me desintegro, en hilos me desgajo Y el miedo dentro, fuera siempre quema Decidiendo sin elegir ahora el mar y aquellas luces nos ven flotar El sol ya no nos movida, persiguiendo su policía Esta conciencia hecha de cuerpo conversando con tu ausencia Naveganza Viajo sola, no viniste, si no es tú no sería tan triste ¿Dónde va? ¿Dónde vamos? Escapando de la muerte donde hay vida ¿Dónde va? ¿Dónde vamos? Y hasta nuestra brúcula es de barro ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Escapando de la muerte donde hay vida ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? Y tú vas, las tierras son de barro Y tú vas, las tierras son de barro En tal desintegro En tal desintegro La inmensidad de ese cireno Y así que se está el mejor paisaje Tus caras deformadas por mi novia Lo que estamos escuchando es la compostera del arrabal El condón de tango es así, ¿no? Exactamente Bueno, contanos un poco de la producción del disco Veo ahí que tiene arte de tapa Muy, muy buena producción Bueno, el arte de tapa lo hizo Luis Gómez Que es un artista local también Al que le agradecemos un montón Estuvo haciendo hace poco una muestra en la capilla Luis Gómez Y él hace cuadros, pinta Y en este caso es un collage Que armó y que bueno, que intervino Está buenísimo Pueden buscar la info de la compostera del arrabal en Van Camp Van Camp, la compostera del arrabal Van Camp Bueno, antes de despedirnos Vamos a reiterarles Me dice acá nuestra compañera Paula Cantarero ¿Cómo se llama la banda que está sonando? Se llama la compostera del arrabal Son de aquí, de Río Ceballos Y se van a estar presentando este fin de semana Sí, nos presentamos en Montañita Bien, ¿el día? El día viernes 2 de agosto A las 22 horas Bien, ¿hay entradas anticipadas? No, es a la gorra En el lugar, bien La colaboración en el lugar Vamos a llevar unos discos también para vender Bien, buenísimo Bueno, bueno, buenísimo Chicos que se hayan llegado acá a la radio Ya saben que tienen las puertas abiertas Para cualquier otra oportunidad que necesiten Muchas, muchas, pero muchas gracias Para la difusión de sus músicas Bueno, pero les vamos a pedir Les vamos a manguear una canción más Antes de despedirnos Bueno, perfecto Estuvieron Julia y Jeremías De La Compostera de la Raval Aquí en Buenavista Radio En el Buen Día Buenavista Yo vengo de San Rosendo A vivir a la ciudad Allá la vida es tranquila Pero nunca pasa nada Ay, pero nunca pasa nada Yo vengo de San Rosendo A vivir a la ciudad Allá la vida es tranquila Pero nunca pasa nada Ay, pero nunca pasa nada Y aquí me han dicho que aquí se trabaja Poquito y nada Y que dicen cositas lindas Y que se trabaja todo el día Y que se trabaja todo el día No está tan buena No está tan buena Pero qué le vamos a hacer Ay, dígame qué piensa usted Y aquí me han dicho que aquí se trabaja Poquito y nada Y que dicen cositas lindas Y una va en perigo ya Muy bien Bueno, gracias La compostera de la Raval Aquí en Buenavista Radio